Tres locales se sortearon en el Mercado Gran Colombia, dos en el segundo piso del sector 5 destinados a bazares y otro en el sector 2 para venta de comida rápida. La adjudicación de los puestos se realizó entre los postulantes a cada uno de los locales, quienes presentaron a través de archivo municipal la solicitud con los requisitos necesarios. En el caso cuando hay de dos solicitudes por el mismo local procedemos a organizar el sorteo, damos un plazo de una semana para que se entregue toda la documentación de quienes son interesados por tal o cual puesto, luego procedemos al sorteo respectivo. De este sorteo sale una sola persona favorecida, lo que nosotros queremos es que estas personas no se desanimen. En el caso de aquí de la comida rápida son personas que están, le estamos dando apertura a las personas que lo han estado haciendo de una forma informal, es decir recorriendo y bueno a cierto punto creando algún tipo de caos en las calles y ahora estamos ubicándoles de mejor manera que ejercen su trabajo. Las beneficiarias de los puestos se mostraron contentas de obtener un sitio ordenado para sus ventas. Bien porque ya puedo tener un local donde trabajar, más tranquilidad porque se puede vender más cómodamente sin estar bajo el sol y bajo el agua. Vender bajo el techo y tener un puesto que no se paga mucho la rienda porque a veces por fuera se pierde igual la mercadería y todo eso. Feliz porque ya he ido como tres veces participando en los sorteos y no he ganado y ahora estoy feliz porque ya he ganado. Asimismo para mejorar la conexión en el sector 5, la Municipalidad Lojana realizará el mejoramiento de escaleras y accesos al segundo piso, de tal manera que la ciudadanía pueda ingresar fácilmente para adquirir todo lo relacionado a bazares, peluquerías, ropa y más artículos que se expenden en el sitio. A ello se sumará la colocación de señalética e iluminación.